Después de debutar contra el Betis, Isco tuvo ante el Valladolid su primera titularidad de la temporada. El malagueño es el quinto futbolista que más veces ha utilizado Zidane en su carrera como entrenador. Pero ante el Valladolid no tuvo uno de sus mejores días. Isco fue completamente intrascendente, no dio ningún pase clave y fue el único futbolista de ataque del Real Madrid o centrocampista que ni siquiera disparó a puerta. Apenas en una jugada que acabó en remate de Jovic pudo encontrar en la profundidad que se le demanda a un número 10 del Real Madrid que más allá de eso estuvo muy desconectado de sus compañeros, lento, impreciso y sin capacidad de significarse dentro del área o en los metros finales. Zidane le sustituyó y dio entrada a un Vinicius que con sus fallos y con sus aciertos, con sus imprecisiones y con sus buenas jugadas volvió de nuevo a agitar el partido. Zidane cambió el sistema, metió dos extremos y Vinicius hizo lo que casi siempre hace, intentar estirar el campo, dar la amplitud y buscar los regates. De todas formas, el jugador brasileño tampoco estuvo especialmente acertado en cuanto al drible y en cuanto a la generación de ocasiones. Con todo, su velocidad siempre es un factor y algo como esta falta siempre acaba produciendo un futbolista que a veces entra demasiado acelerado en los partidos. En una jugada propia de Raúl, que peleó y después se encontró, Vinicius recogió un balón en el área, procedente de un jugador rival que transformó en el gol y en los tres puntos para el Real Madrid. Todavía pudo marcar otro tanto en la última acción del partido, pero la definición clínica del gol dejó paso a una que nos tiene mucho más acostumbrados.